Y ahora en TNK, el Callejón del Corto. ¡Gracias, gracias! Bien, bien, bien. Me gustan estos aplausos, ya que Alex no los mete los enlatados. Amigos y amigas, bienvenidos una semana más al Callejón del Corto. Hoy ha habido algunos cambios con respecto a lo que os anunciamos. Lo que no ha cambiado es que este programa hoy es terrorífico, amigos. Hoy tenemos mucho terror entre nosotros. Lo único que, en vez del director del cortometraje, va a venir uno de los actores protagonistas que a nosotros esto nos gusta, porque nos gusta tener un poco de variedad. No solo traemos directores, sino que también vengan actores, guionistas, productores... En fin, un cortometraje, amigos, no se hace solo con una sola persona, aunque algunas veces sí es así. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito con, no sé si recordáis, la pequeña encuesta que pusimos la semana pasada, que era en el Facebook, que era ¿Cómo ves tú el Callejón del Corto? Pero, ¿en qué formato? Digamos, ya sabéis que emitimos por la TET, sabéis que emitimos por Internet, online, desde la página de Teleka, y también colgamos los programas en YouTube una vez ya están realizados. Entonces, ha ganado por goleada el Internet, amigos. Como ya os dije la semana pasada, el Internet es el futuro. Tenemos 24 personas que han votado que nos ven por Internet y unas 19 que nos ven por YouTube. O sea, es decir, Internet es lo que parte. Entonces, nos vamos a plantear crear una plataforma del Callejón del Corto solo para Internet, porque esto es el futuro. En fin, ya sabéis. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestro primer vídeo terrorífico. Es un vídeo que nos traen nuestros amigos de Teatraco a las 12. Hoy nos traen un vídeo que se llama El mal hijo. Es un vídeo protagonizado por el señor Diego Pizarro, un gran actor que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones y que pronto también volverá. Un besito desde aquí, Dieguito, que eres el más grande. Y, pues ya sin más dilación, no os voy a dejar ya con la intriga. Vamos a ver directamente El mal hijo de Teatraco a las 12. ¡Guau! El mal hijo de Teatraco a las 12. El mal hijo de Teatraco a las 12. Hola, papá. ¿Qué pasa? ¿Estás borracho? Sí, 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 sí. Mira aquí, échame el aliento. Échame el aliento. Ah, ah, ah. El aliento. Pero si hueles a flores, hijo. Pero papá, te juro por lo que quieras que he estado bebiendo. ¿Ah, sí? ¿Que has estado bebiendo? ¿Eh? ¿Has estado bebiendo? ¿Has estado bebiendo? Pero mira que equilibrio, mira que equilibrio, ¿eh? ¡Perfecto! Pero bueno, ¿qué horas son estas? Lo siento, mamá. Sí, ahora lo siente. Hay que ver, hijo. En vez de venir al día siguiente como todos tus amigos con una melopea del 15, te presentas aquí de esta guisa. Mírate, la ropa impoluta. La camisa por dentro, bien peinado. Ay, qué desastre, Paco. ¿Sabes que hace una hora he llamado para que no nos preocupáramos? ¿Te parece bonito? Mamá, te juro que debió ser sin querer. He dado la rellamada. Ya. Es que no vamos a sacar partido de ti, hijo. Abre la mano. No, 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 papá. Que abras la mano. Que no, papá, por favor. Toma, 100 pavos. Y no vuelvas aquí hasta que no te hayas vomitado por lo menos una vez encima. ¿Estamos? Vale. Y no vuelvas, ¿eh? No vuelvas hasta que te hayas vomitado una vez. Que vale, papá, vale. Cómprate medio gramito de algo por lo menos, hombre. Qué desastre de criatura. Ya podría aprender de su hermanito mayor. No vuelvan. ¡Suscríbete! 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 Nos gustaría que nos hicieras una pequeña presentación de lo que vamos a ver para el público, para que sepa más o menos lo que le espera y ya pasamos a verlo. Muy bien, pues la antesca escena es un corto dramático que está inspirado en los crímenes del asesino de Milwaukee, que como mucha gente sabrá es un asesino gay, un psicokiller que lo que hacía era coger a sus víctimas de los bares de ambiente y bueno, era un tipo como muy, muy, con mucho atractivo, ¿no? De hecho, yo he visto fotos, se parecía mucho a Darek, bueno, el modelo este. Ah, sí, el tipo este. Darek era un tipo muy aparente y cogía a sus víctimas, se las ligaba, se las llevaba a su casa y ahí es donde, pues, antes se echaba sustancias en la bebida y bueno, el resto es historia, ¿no? Bueno, y el resto es lo que vamos a ver ahora mismo, ya hemos hecho una gran presentación, muy bien, Héctor. Se nota que eres actor, eres una adicción excesa. Bueno, vamos, amigos, ya sin más dilación, que sé que lo estáis deseando, ahora sí es el momento en el que tenéis que apagar las luces si no lo habéis hecho ya, agarraros bien a vuestra churri o vuestro churri, las palomitas con miel y esas cositas, porque, amigos y amigos, preparados para pasar miedo con la dantesca escena. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú no tomas nada, Julián? Claro. ¿Tú no tomas nada, Julián? ¿Tú no tomas nada, Julián? ¿Tú no tomas nada? ¿Tú no tomas nada, Julián? 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 ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué quieres follar? ¿Es eso? ¿Qué quieres follar? ¿Tú no tomas nada, Julián? ¿Tú no tomas nada, Julián? ¿Tú no tomas nada, Julián? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, que o deja de hacer el ruido con la puta máquina, o mi marido vendrá, le arrancará la cabeza y se cagará en el agujero. ¡Mierdas! ¡Que eso esté tu mierdas! No me lo puedo creer. ¿Te das cuenta? ¡Es una provocación, Toni! ¡Es una provocación! ¡Este tío no se acaba de declarar la guerra! ¡Cállate, bastardo! ¡Ganzón, hijo de puta! ¡Es que no es un cabrón! ¡Oiga, triple hijo de puta! ¡Usted no sabe con quién se la está juzgando! ¡Yo he pertenecido a la peor banda de narcotraficantes de Colombia! ¡Eh! ¡Y cuando yo le pille, le voy a sacar la lengua para el culo y le voy a hacer una bonita corbata colombiana! ¡Maldita gordorrea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Stop, stop, stop Your intention is so dirty and low Push your tongue into my mouth and now I am hot, don't you know You am a dog, we are hot Bueno amigos, gran corto, sí señor Un beso de aquí al señor Isaac que no ha podido venir hoy Pero un gran corto, muy terrorífico, muy gore Bueno, pues vamos a empezar, no sin antes, por supuestísimo Por supuestísimo, presentar a nuestro querido colaborador ¡Centra, vine Boliestel! Hola, buenas noches ¡Qué pacha, centra! Buenas noches Héctor, bienvenido Buenas noches Raúl, bien hallado ¡Qué pacha, tío! Oye, antes de empezar, me gustaría mandar un besazo A una pivota que está de buena Se llama Vane Vane, un besazo para ti Ya sé que el capi aquí está al lado, pero bueno, como no es celoso Bueno, oye, antes de empezar Dani, pínchame el cartel Me gustaría recordar que mañana en Guadalajara Habrá un nuevo certamen de la muestra de cortos, frikis y bizarros Ciruelo Freak Cinema Que tendrá bien celebrarse en el pub Henry Chinaski a las 22.00 Así que todos los alcarrianos ya saben dónde pasar mañana la noche ¡Ea! ¡Ea! Otra novedad novedosa Otra Pincha aquí el segundo cartel, Dani Es que el 20 de abril Se celebrará el primer ciruelo temático En el bar de copas Chahiz Con un especial terrorcito Donde, por cierto, también veremos Cortos del aquí No presente Isaac Perrocal Que si queréis participar con vuestro corto Tenéis que pedir la información en esta dirección Que estará poniendo ahora mismo el Dani Ciruelo Freak Cinema Arroba Gemail.com Y decís aquí Oye, ¿cómo se hace para participar? Y nosotros hacemos llegar las bases Con unas sencillísimas instrucciones Que intentaría hasta un chimpancé dilésico Recién locotomizado He dicho Muy bien Bueno, oye Héctor Bienvenido otra vez Muchas gracias Me alegro mucho tenerte aquí También me hubiera alegrado mucho que estuviera Isaac Pero bueno Pero no se puede tener todo en esta vida No se entra Es que además yo soy un fan de sus retorcidos cortos Sí que lo son Sí que además son todos aquí Oye, a ti ya personalmente Porque esta pregunta a Isaac no se la puede hacer Oye Héctor A ti te mola el terrorcito En este donde participas A mí me gusta mucho el terror Oye, ¿y qué película recuerdas Que te hayan marcado de niño? O ¿qué crees que sirvieron también de referencia? Diferente para el cine ¿Qué hace ahora aquí el colega Isaac? Pues mira Había una película que me marcó especialmente Que tenía auténtico terror O sea, que vamos No podía verla sola de niño Que es el exorcista Gran film A mí el exorcista era una cosa Que vamos O sea, me aterrorizaba No podía dormir por las noches A mí me cago también A ti también, normal Lo que pasa es que me acojo nada más El padre Carras Que la propia chica Padre Carras También daba mucho miedo Daban todos mucho miedo Daban mucho miedo Oye Héctor La dantesca escena Tiene un final Totalmente abierto ¿Qué es eso? ¿Que se va a hacer una segunda parte o qué? Bueno El final abierto Realmente está inspirado En lo que pasó realmente O sea Es decir En la historia real Uno de las víctimas Logró escapar Y así fue como descubrieron Al carnicero de Milwaukee Gracias al tipo que se escapó Y luego le consiguió denunciar a la policía Y así es como le cogieron Joder Menudo elemento, ¿eh, macho? Menudo No te digo nada Oye, además Uno de mis cortos favoritos De Isaac Berrocal Es La Casa Brown ¿Tú participaste ahí? No Yo no tuve la suerte de participar Pero la verdad que lo vi Y la verdad que me gustó mucho Sí Oye, además yo creo que ahí Hay un par de homenajes Como a la Casa de los Mil Cadáveres De Rob Zombie O la Matanza de Texas De Tom Hopper Tú que conoces a Isaac ¿Qué le ves? ¿Que ya le venía esto en la sangre Ya en las adolescencias? Yo creo que sí Yo siempre digo que él Yo siempre le he dicho Que él es muy Tarantino Pero a la española A mí me recuerda mucho A Tarantino Pero a la española Yo creo que su cine Siempre va mucho por ahí Y él me daba la razón Así que Claro, claro Joder, claro Si le comparas con Tarantino Claro, le comparas con Tarantino Le viene cojonudo Tú lo que quieres Es que te pille para el siguiente Exacto Yo le estoy haciendo al máximo la pelota De hecho he venido a este programa Es hacerle la pelota Para que me dé el protagonista Además que bueno está Calza un pollo Descomunal Entra, entra Que le vas a rumonizar No, sepa que le pille Así le hace la pelota Y le pilla para el próximo ¿No estás haciendo la pelota También para que te pille a ti? Pero por supuesto Yo creo que quiere Un personaje principal también Tú y yo Podríamos protagonizar El siguiente corto Oye, pues yo te digo Que yo encantado Bueno, Isaac Hablarnos un poco De tu personaje Para que la gente Por si no ha reconocido A este hombre en el corto Es la primera víctima El hombre que hace autostop Y posteriormente es agomizado Eres el que está así Con la lengua En la mesa Mientras están mirando Para Cuenca Y te están haciendo un favorcito Oye, perdona la pregunta ¿Cómo te metiste en el papel? Curiosito esto Joder, pues jodida Esa secuencia Porque era una secuencia Parece que no Pero tienes un equipo De 30 personas Y era una secuencia Muy complicada Porque me están violando ¿No? Claro, había presupuesto Para Vaselina No había presupuesto Para Vaselina Y la verdad Que fue una secuencia Para mí Actualmente Exigente Son secuencias duras Donde todo el equipo Está nervioso Donde hace Todo el mundo parece Hace como que no está nervioso ¿No? Y donde a ti Pues te están dando La que te están dando ¿No? Pero como actor Es muy interesante Trabajar siempre Una secuencia Cuanto más difícil es Más te enriquece Y bueno ¿Y conseguiste el papel A través de casting O directamente te ofreció el...? No, a través de casting Vieron mi videobook Todo, le gustó mi trabajo Y bueno Tuve la suerte De trabajar con él Oye, ¿tú qué has hecho? ¿Más cositas así Para el mundo de los cortometrajes? Sí ¿Para el mundo del teatro? ¿Para el cine? ¿O qué? Cuéntanos, cuéntanos Yo he hecho de todo Yo tengo 33 años Llevo desde los 20 En la profesión Y habré hecho ya Como unos 30 cortometrajes He tenido la suerte De trabajar con Directores como Ales de la iglesia En cine Qué bien, tío Luego he hecho televisión Episódicos varios En diferentes series He hecho teatro En el Ico Nacional En fin He hecho ya Unas cuantas cositas Oye, ya termina de venderte ¿Tienes alguna web O algo Donde por si hay aquí Algún productor Que no se está viendo Quiera ficharte? Muchas gracias Hombre, claro Estoy por darte un beso Pero bueno Lo vamos a dejar Hazlo, hazlo pues Lo vamos a dejar Pero con lengua La verdad es que Es un beso precioso Me estoy empezando A enamorar de ti Muchas gracias Yo a ti también Entra, por Dios Que hay niños viéndonos Vamos a contenernos un poco Pues sí Mi web es www.hector-medio-gómez.com Que es ahí Donde se puede ver Un poquito mi trabajo Mi trayecto Todo eso Pues ya sabéis Señores productores Y señores directores Aquí Si queréis un actor Al que podáis dar Al que mirad la cuenca No, en serio Exacto Eso soy yo Veo que lo has entendido Perfectamente todo Hoy vienes desatado No, chicos No Que lo veáis Joder Esa es era muy durita Bueno y Héctor Tú que has trabajado Ya que nos cuentas Que has trabajado En cortometraje En cines En teatro ¿Cómo ves el panorama Hoy en día Para un actor Que está empezando Dentro de además La crisis que Que nos ocupa Ahora en nuestro cine Ya te digo Está complicado Además hay mucha gente Que se dedica Y hay muchos actores Y buenos actores en Madrid Y todos luchando por lo mismo Es complicado Pero hay que seguir luchando Seguir haciendo casting Seguir moviéndote Porque bueno Sabemos que todo está en difícil No te puedes quedar en casa Esperando a que te llamen Siempre tienes que estar en movimiento Siempre tienes que estar haciendo cosas Y luchando por tu sueño Que es lo más importante Sí señor Sí señor Oye una pregunta Que te quería hacer Sobre Isaac Los cortos Se los autogestiona ¿Tiene algún tipo de patrocinio Financia en ciencia? ¿O se los hace robando cajeros? Pues según tengo entendido yo Se los autogestiona Ahora ha montado una productora Junto Isabel Si no me equivoco Espero que esté dando Todos los datos correctos Y bueno Todo viene de la autogestión De ellos Y de todo su esfuerzo Y de todo el trabajo Más vale que esté dando Los datos correctos Porque si no Para el próximo Te pillan la misma escena Esperemos que no Espero que el siguiente corto Me dé una historia de amor Con una tía que esté buenísima Enfrente Y ya sabes que te lo he pedido Donde todo sea sexo Y nada más Es lo que sueñan todos los actores Es lo que sueñan todos los actores Joder Y los que no son actores también También Bueno Héctor Yo te voy a hacer una preguntilla Que hago a todo el mundo Cuando vienen aquí Y es Queremos saber Ese momento mágico En el que En tu vida Tú decides Dedicarte al maravilloso mundo del cine Cuéntanos Bueno pues fue con Desde los 18 Estaba un poco Que no sabía que hacer Con mi vida Y tal Y bueno De repente Como sentí la llamada Dije Siempre me había tirado Todo el mundillo del cine Y tal Y probé A ir a una clase de interpretación Y bueno Ahí descubrí Que era la vocación de mi vida Y lo que quería hacer O sea que fue Lo descubrí por el camino ¿No? Como aquel que dice Como aquel que dice Oye Tenía yo un test preparado Hombre El test de centramino Para Isaac Pero vamos La semana pasada Te quedaste con las ganas Igual de bien Pues venga Pues si quieres Vamos allá con el Test de centramino Vámonos Mira Héctor Esto es muy sencillito Yo te hago una pregunta Y me tienes que responder Lo primero que te venga Al cerebelo UOI Cabeza ¿De acuerdo? Vale Venga Pues empecemos Un personaje de ficción Que te marcara en la infancia Mi padre En el terror Insinuar o mostrar Insinuar Zombis o vampiros Vampiros Una película Que no recomendarías Ni a tu madre Eso es jodido Sí Por eso la hago Peluca Película que no recomendaría Ni a mi madre Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac La despojo al final Uff Aterriza como puedas Pero sí Buenísima El nombre del primer cortometraje Que te venga a la cabeza La antesca escena No, no El tuyo Pero bueno Ya aprovecha Ahí de uno Expediente UVC Vale En una pelea a muerte ¿Con quién crees Que ganaría Leader Face De la matanza de Texas O Michael Myers De Halloween La pregunta jodida Pues yo creo que Por eso hoy esta iba para Isaac Yo creo que el de la matanza Yo creo que le gana Leader Face, ¿no? Sí, ese Vale ¿Las pelis en cine o en casa? En cine, siempre en cine Título de la última película Que hayas visto en cine Pagando sin colarte La última fue La de George Clooney La última que ha rodado ¿Y cómo se titula? Que se titula A ver, alguien que me la chive Por favor, por ahí Lo tengo yo también En la punta de las cejas Pero no sé La última película Por la que ha sido nominada Bueno, lo dejamos En la última película Del George Sí ¿Es la de los descendientes? Exacto Exacto Pues con esto hemos terminado Bien, bien Entra Gracias Qué grande Qué grande No, no Luego 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 Bueno, pues Pero luego a mí me lo haces también Bueno, bueno Está bien Está bien Bueno, pues cuéntanos ¿Qué es lo que estás preparando ahora? ¿Qué es lo próximo que tienes? Pues ahora Ahora mismo Estoy con un cortometraje Que a ver si se estrena Que se llama Viaje a ninguna parte Y nada Es un drama Y vamos a ver qué pasa A ver si está el director ahí moviéndolo A ver si lo estrena Y a ver si lo podemos traer aquí también Claro O sea, ya está terminado Y ahora lo estáis moviéndolo Está terminado Y ahora está en fase ya De que bueno Lo va a empezar a mover ahora Por festivales y todo eso Y bueno Le voy a poner en contacto con vosotros A ver si es posible Que lo pongáis Sí, por supuesto Aquí tenemos cabida para todo ¿Verdad? No lo veo además Lo romántico que somos Lo sé, lo sé La verdad es que se nota Pero a tope Un romanticismo muy caliente Oye Te iba a hacer una preguntita A colación de Isaac Berrocal ¿Tú crees que sus padres ¿Qué dicen de su adición al terrorcito? ¿No le han dicho nunca? Hijo ¿Para cuándo es una comedia romántica? Yo creo que sí Yo creo que Isaac se la Es que yo me alegro que no se la haga Cuidado Yo creo que sí Yo creo que es un director Muy polivaliente ¿No? Y que puede hacer todo tipo de géneros Sí señor De hecho La antesca escena Es un corto Que yo siempre he dicho Es un corto dramático Es una historia dramática ¿No? Hombre Es un poco Torturn Porn La nueva ola esta Torturn Porn Torture Porn Hombre La parte en la que está El tío Encima de la mesa Que se lo van a sajar Que solo falta Que le metan ahí Una manzana en la boca Torturn Porn ¿No? Torturn Porn Oye Si me equivoco Decídmelo No, no Está muy bien Un poco light Pero Torturn Porn Y bueno Yo creo que sí Yo creo que en el momento Que tenga un buen guión De comedia dramática O romántica O todo Yo creo que es un director Que puede hacer todo tipo de cine A mí me gusta mucho Él como trabaja Y la verdad que he estado Muy a gusto Y muy orgulloso De haber trabajado con él Sí, sí Y nosotros teníamos Muchas ganas de conocerle También es verdad Que se hubiera venido contigo Y a ti también Claro, por supuesto Por supuesto Por supuesto No esperaba menos de ti Y una preguntita más Perdona, con tu permiso Sí, hombre Sí Estás lanzado, eh Tú le has visto animado Al Isaac Para un largometraje Joder, centramacho Es la que yo iba a hacer, tío Estamos conectados Es que te he leído el pensamiento Y me ha dicho Le voy a joder la pregunta aquí Al rato Yo le veo animado Y de hecho Yo me ha dicho Que tiene Me ha informado De que bueno Que está preparándolo Está preparándolo Está ahí Es una primicia Terrorcito fino también Hasta ahí puedo leer No me he informado Sobre el género Pero sí que es verdad Que me dijo Que estaba trabajando Sobre el tema del largo Y bueno Seguro que llega Seguro que llega Espero que me des un papel Isaac, por Dios Claro Yo también quiero otro Él también Papeles para todos No, pero A mí un cameo Algo así de sexo Y tal Yo de miedo Oye, esto Yo Esta pregunta Ha salido un poco Sobre la marcha Esta que te voy a hacer ahora mismo Curiosidad personal mía Porque soy un gran fan ¿Qué es lo que has hecho Para el de la iglesia? Pues Para él Trabajé para la película De 800 balas Oh, qué buena Ahí hacía Pastillero loco Me tiraba como Un minuto Dos minutos Dando gritos Hasta arriba de todo Personaje extremo Luego llegaba Sancho Gracia Me tiraba por la ventanilla O sea Tú eres el bacana Que conducía la jornada Exacto Y luego trabajé con él también Ahí dando ejemplo a los niños Exacto Dando ejemplo Luego también trabajé con él En Crimen Ferpecto También que tenía un repartito Y bueno Y la verdad que Alex Es un director Que mola trabajar Qué guay En Crimen Ferpecto Ocurró un amiguete mío ¿Ah, sí? Paco Churruca Paco Churruca Paco Churruca ¿Tú te acuerdas De la serie esta De La Tira De La Sexta Ah, sí El que hace de De matón de discoteca En El Pequeñajo Ah, vale, vale, vale Pues es muy amigo mío Que le quiero mucho ¿Ah, sí? Un besazo Paco Para ti de ahí Pues nada Hemos compartido entonces Sí, sí, sí Él es el que sale como de reportero Ah De reportero Ahí Oye, pues ya voy a aprovechar Que yo también tengo Un conocido Metido también En el mundillo Ales de la Iglesia El señor Enrique Villén Hombre Un gran actor Y me gusta decir Que es un gran amigo mío Enrique Eres un crack Cojones Bueno Otro que quiere papel También ¿Eh? ¿Cómo has dicho? No de nada Bueno Bueno chicos Pues vamos a pasar ya A nuestro siguiente vídeo Que yo voy a dejar Que como hoy Centra Mí No ha decidido Acaparar toda la entrevista Él Porque es así de guay Y a veces más me gusta Que lo haga Si a mí Como no me pares Tío Yo no paro de largar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No nos podemos enrollar Pues tengo entendido Que hoy por fin Has traído con dos pompones One more time Eh sí Pues nada Preséntatela Pues nada Este es un pequeño esqué Que me he currado ahí Con este ser Que me mete la mano Desde el culo Hasta la garganta Y habla por mí Se llama él Y nada Es un esqué muy cortito Y espero que os guste Yo mientras me voy a hacer De las mías Centra Mí Centra Mí Hombre Date vidilla Tío Que empieza tu sección Perdón por el retraso Es que estaba visitando A mi abuela Enferma Con dos pompones Buen asco Póngame un plato de migas Y una birra Otro Acá Un plato de migas Un plato de migas Un plato de migas No Un plato de migas Un plato de migas Y una ¿Qué están mirando? Perdone, es que es la primera vez que veo a un teleñeco comer en este bar. ¿Y será la última? ¿O qué con esos precios? ¿Qué crees que más disfrutó en este centramino? ¿Qué te ha parecido nuestro centramino? No tengo palabras. Sí, normalmente deja el mundo sin palabras este hombre. Bueno, pues chicos, a falta de que aparezca nuestro camarero, que ya aparecerá, porque creo que está colocando unas cositas en el almacén, partimos prestos hacia la fila de los mancos. ¿Seguimos helados? Bueno, amigos, pues aquí estamos una semana más en la fila de los mancos. Llevamos un par de semanitas sin hacerlo y sé que la echáis de menos, porque es una tertulia muy divertida y amena. Y hoy me voy a aventurar a... vamos aquí a charlar un poquito con nuestro amigo Héctor, con nuestro camarero, que aparecerá en cualquier momento. Mira, ya viene, ya viene. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer conocerte, Raúl era, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien, pues un placer estar aquí de luego. Es que estaba ahí liado porque estaba pilando cientos cadáveres que me ha dado un WhatsApp de local. Y entonces pues los tenía... Ah, claro, qué jodido. Los tenía que abrir el canal, sacarle las cositas estas para luego servir en el restaurante. Porque si no, ¿de dónde viene todo esto? También la verdad. Amigo. También la verdad. Toda esta bebida en 2D tiene que venir de algún lado. Bueno, pues estaba comentando aquí a nuestro amiguete Héctor que... Bueno, he hablado sin micro. Has hablado sin micro. Así que si hay magia en la tele, seguro que se me habrá lo que he dicho. Seguro. Bueno, pues hoy, ¿qué te parece si hablamos un poco del cine de género aquí en nuestro país? Pues me pareces, tú, grandísimo. Esta semana, precisamente... En nuestro país, Vallecas. Vallecas, nuestro país, Vallecas, amigos. Esta semana se estrena la última película de Aracho Vigalondo, extraterrestre. Que la semana que viene os traeremos un reportajillo muy chulo que hemos preparado allí en el estreno. Y la verdad es que es una película muy recomendable. Se estrena este viernes. Yo quiero que la veáis todo el rato. Y tenemos a gente en el reparto como Raúl Cimas, Carlos Areces, Julian Villagrán, la preciosísima y encantadora Michelle Jenner. Una película muy cómica a mí, personalmente. Y no pretendo destripar nada. Me recuerda un poco a Señales de Shyamalan. No sé si habéis visto Señales. Sí, sí, claro. Una de las que más me gustan, aparte, me dice... Donde salía el de más más. El de más más. Dame más, dame más. Bueno, Héctor, ¿tú cuál ha sido la última peli de género que has visto, Española? No habrá paz para los malvados. Oh, qué gracia, amigos. La campeona de este año. Precisamente la que viven ayer. Y de género, el cifí. Y de terrorcito. Ahí me pillas. Mira que está él y saca aquí viéndote. Es que últimamente no he visto ninguna de terror. No he visto ninguna. Pero no habrá paz para los malvados también puede... Te dio un miedito, ¿no? Me dio un poco de miedo, ¿eh? Claro, porque ve a el policía que es... Dice, coño, pero si es que es solo así. Y fue, acojona. Pero hay que quitarle el sombrero del señor José Coronado. La verdad que sí. Se sale un gollán. La película está muy bien rodada, está muy bien interpretada. Coronado hace un gran trabajo. Yo creo que es un gollán merecidísimo este año. Muy merecido. Un gran guión, además, también. Y cómo va hilándolo todo. O sea, el personaje es increíble. Yo la recomiendo, si no lo habéis visto, amigos, porque hicimos también una encuesta aquí en el Callejón del Corto que qué chungo les gustaba más, si Mala Madre o Santos Trinidad. Ganó Mala Madre por goleada, pero yo creo que es porque la peña todavía no ha conocido a Santos Trinidad, que me parece un personaje brutal. Brutal, brutal. Luego, haciendo yo de abogado del diablo, también he de decir que eché un poquito de menos en la película más acciones. Porque al principio empieza muy bien que se carga los mendas esos y luego al final hay otra matanza, pero mientras tanto solo se ve como el tío se autodegrada, está alcoholizado perdido, no como nosotros, que somos musanotes. Oye, yo estoy bebiendo agua, ¿eh? Sí, sí, agua. Eso lo dice para que su madre no se le dé la cuenta. Agua sin costa, agua esa. Agua con vos. Acércale un mechero a eso. ¿Verdad? Bueno, hablando de cine de terrorcito, que decías tú antes, está a puntito de caramelo la tercera parte de REC. ¡Qué ganas! No sé si habéis visto a las anteriores, pero sí. Yo me quedé en la primera, vi la primera, la segunda no la he visto. La segunda tipo Shutter, a mí me moló mucho, pero porque yo soy muy friki también de estas cosas. Hombre, a mí personalmente me moló más la primera, la segunda la vi un poquillo y ya me tiró en temas de la iglesia y tal, que a mí siempre me escaman ese tipo de cosas. Y bueno, pero la tercera, yo que, bueno, el Callejón del Corto estuvo en el Festival de Sitges este año, que en breve tendremos aquí el reportaje para que lo veáis y lo disfrutéis, nos pusieron en la proyección de Mientras Duermes, otra gran película de género española, que me pareció tristemente olvidada en los Goya, aparte del señor Luis Tosar, que tenían que nominar al Goya simplemente por bajar a comprar el pan. Y nos pusieron el tráiler de la 3 y tiene una pinta estupenda, con Leticia Dolera de protagonista y Daniel Martín. Además de una curiosidad, que no se utiliza la metodología esta de la cámara que forma parte del personaje, sino que hay las dos. Por un lado, ruedan escenas rodándolas, como todos sabemos, y por el otro, pues meten esta segunda consistencia de cámara que forma parte del personaje. Solamente por eso yo ya tengo una curiosidad que no veas. Porque mezclar las dos cosas y que quede bien, fácil no es. Fácil no es, cierto. Además que ya en REC 2 metían ahí multicámara a tope, porque cada uno de los SWAT que entraba con su movida tenía su cámara en el casco. Y luego va a haber una cuarta, que me parece que es la precuela. Ah, sí, 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 algo de esto. Esta es de Jaume Balagueros, no, de Paco Plaza, y el otro es de Jaume Balagueros. Sí, cierto. Jaume que se dice Jaume. Nos lo contó además allí en Sitges. ¿Qué opinión te merece a ti el señor Balagueros? Me parece un día... ¿Viste Mientras Duermes? Sí. ¿Y qué te parece? Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho, mucho la película de cómo está rodada. Igual tiene una factura estupenda. Sí, cierto. A mí me parece una película redonda, ¿eh? Sí, a mí, ya te digo, me sorprendió que solo tuviera la nominación de este hombre. Sí, la verdad es que yo creo que ha sido lo que haces tú. Yo creo que merecía más nominaciones. Y es una película, vamos, o sea, impecable. El Luis Tosal está maravilloso. El resto de los actores también, Marta Etura. También está Alberto San Juan, también, que hace un papel estupendo. Yo creo que ha habido muy buenas películas este año, con muchísimo nivel, ¿no? Y eso que dices tú, debería haber habido más nominaciones para esa película, mientras duermes. Además, yo creo que aquí en España, a mí me gusta este giro que se está dando ahora de meter más cine de género, porque es que realmente es lo que está funcionando, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no digo que otras películas no, tal, pero... La comedia en España, yo, ¿qué queréis que os diga? A mí no me hacen gracia. Yo voy al cine a ver una comedia y me jode mucho porque no me río. Yo lo siento decirlo, pero no me hacen gracia. ¿No te gustó el otro lado? Que habrá algunas que sí me hayan hecho y no lo tengo ahora mismo en mi hipotálamo, jugo y cerebelo, pero que no me hacen gracia. El otro lado de la cama, ¿te gustó la primera? No. ¿Slam? Tampoco. ¿Torrente? En fin. Torrente la uno, la vi en el cine y me he hecho muchas gracias. Torrente maravillosa, la primera. Me he hecho muchas gracias, sí, señor. La primera para mí es la mejor de todas, ¿no? Sí, para mí también. Amigos, que el Gorka ya me está diciendo que hay que despedirse. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya el Gorka? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues sí, ya. Se pasa el tiempo volando aquí en el callejón del coito. Cierto es, cierto es. Bueno, amigos, pues nada, hasta aquí el callejón del corto versión terror que hemos hecho hoy. Espero que hayáis disfrutado con nuestro centramino, con nuestro pedazo de actor que tenemos aquí, actor sodomizado y con nuestro... Vas a llegar a los anales. Anales. Me ha gustado, me ha gustado esa. Bueno, chicos, pues como siempre recordaros, nuestra dirección para que nos escribáis y nos mandéis cositas, el callejondelcorto.com. Si tardamos en contestaros es porque... Porque no se ha visto el cabrón. Porque no me he metido ahí en el correo, pero somos gente ocupada, amigos. De todas maneras, que sepáis que os contestaremos a todos y traeremos aquí todos los cortos que podamos de los que nos enviéis. Y ya, pues sin más dilación, amigos, recomendándoos, por supuesto, la nueva peli de género española que se está en este viernes, Extraterrestre, Nacho Vigalondo. Y yo creo que ya vamos a despedir. Y mañana, y mañana, Ciruelo Freak Cinema en Guadalajara. Y el día 20 de abril, un especial terrorcito en el que ya sabéis que podéis participar preguntando en ciruelofreakcinema.gmail.com. Preguntáis, oye, ¿qué tengo que hacer para participar? Y ya os respondemos. Y ya os respondemos con todo. Y tardamos muy poquito en responder. No como... No como el Callejón del Corto, amigos. Como siempre, a vuestra disposición. Y como siempre os decimos y os recordamos semana tras semana, vosotros ponéis la tele, nosotros ponemos los cortos hasta la semana que viene el Callejón del Corto. ¡Hija! Callejón del Corto Callejón del Corto Callejón del Corto